Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de auditoría económica. Vamos a hacer la última sesión sobre el sistema financiero, que sería lo que repercutiría sobre el mercado de valores o el mercado financiero. Inicialmente, ¿qué es? Bueno, pues es este lugar en el que los ahorradores, que son los que tienen dinero, van a comprar cualquier tipo de activos financieros como los que vimos en los ejercicios, en los videotutoriales anteriores. Pueden ser activos con alta rentabilidad y alto riesgo, pueden ser activos con poca rentabilidad y poco riesgo, pueden ser títulos públicos, como puede ser la deuda pública o cualquier tipo de misiones del Estado, pueden ser títulos privados, como pueden ser las acciones o las obligaciones o los bonos. ¿Qué tipos? Bueno, pues existen dos tipos de mercados de valores, en función de lo que se llama la emisión de los títulos. Hay un mercado primario que es el mercado de emisión, que es donde los títulos salen por primera vez, imaginaos, acciones de cualquier empresa que salen al mercado por primera vez. Y, posteriormente, hay un mercado secundario que es un mercado que se llama de recompra, que es cuando esos títulos que habían salido nuevos se compran y se venden otra vez. No hay como un cariño verdadero que ni se compran y se venden, ¿no? Este mercado secundario es el que hace que los activos financieros se hagan líquidos o se hagan dineros de una manera más rápida o más corta. El mercado secundario tiene una importancia muy grande sobre lo que es estima financiera un país porque es aquel que nos permite, bueno, pues comprar y vender, recomprar y revender cualquier tipo de activos financieros. Imaginaros el caso de que yo compro, pues, la producción o el valor de la producción de las naranjas de Valencia para el año 2025, sería una acción de futuro, y que yo, pues estamos en 2016, en el año 2018, pues, revendo ese valor de la producción de naranjas de Valencia, que había comprado, por ejemplo, por un millón de euros, si los tuviese, bueno, pues, lo vendo por un millón químicos mil euros, y la persona que me lo compra, a su vez, se lo vende en 2020 a otro por dos millones de euros, y así dure sucesivamente, hasta que llegamos a 2025. Pueden ocurrir dos cosas, que cuando lleguemos a 2025, ese valor pueda ser superior a lo que la última persona invirtió por comprarlo, o que en el 2024 haya llegado una filoxera y haya destruido el vino, pero bueno, supongo que podría también haber otra plaga similar a los naranjos, que podría terminar el contorno de naranjas de Valencia, o que en el 2024, la comunidad autónoma decidiese, pues, pues, no sé, dedicase a otra cosa, ¿no?, a dar clases sobre, por ejemplo, cómo evadir impuestos, que está muy de moda ahora, y dejen de fabricar naranjas con lo que el último inversor, lo que el directo de la importancia y el riesgo que implica jugar en el sistema financiero. El caso más importante, por el volumen de negocio que existe, es la bolsa. Entonces, la bolsa, pues, es un lugar donde se compran y se venden activos financieros de, no de nueva utilización, sino que están llegando funcionando y ya fueron emitidos anteriormente. El ejemplo más que pongo habitualmente, cuando hablo con alumnos relativamente jóvenes, de universidad o de bachiller, es el caso de los juegos del ordenador, ¿no?, los juegos de la Play o juegos de la Xbox, lo que sea. Cuando van y los compran por primera vez, sería el mercado primario de emisión, pero cuando se canse de jugar y lo van y lo venden al establecimiento, pues el que va y lo compra como de segunda mano o de tercera mano ya sería el mercado secundario, sería una especie de bolsa, ¿no?, para que lo veamos bien. Imaginaos que yo tengo una empresa y saco acciones, la primera vez que saco las acciones, pues eso sería el mercado de emisión y después, cuando alguien las compra y las vende a través de intermediarios financieros, sería el mercado secundario. Esto nos lleva a lo que son los precios de los valores. Inicialmente, el precio sería el precio de emisión, que correspondería al mercado primario, pero luego en la bolsa o el mercado secundario, todo depende de la interacción entre la demanda de bonos y la oferta de bonos. Y esta oferta y esta demanda de bonos es muy importante, que son las expectativas y lo que es el tipo de interés. Si las expectativas aumentan, o sea, se supone que la empresa de las acciones correspondientes va a mejorar y creemos que es muy buena, ¿qué ocurre? Que la demanda de bonos aumentaría, con lo que estaríamos en esta situación de precios de las acciones o bonos, con lo que existiría un exceso de norma que lleva a que el precio de los bonos aumente. Por el contrario, si las expectativas bajan, os ocurre lo contrario. Imaginaros que pillan al dueño de la empresa haciendo cualquier cosa poco honorosa, honorable, perdón, horrorosa, honorable, o que se descubre que la empresa está trabajando como tapadera, como absor o que dañan mediante, pues en este caso los precios bajarían porque habría un exceso de norma. De la misma manera, los tipos de interés, pero el movimiento sería al contrario. Si los tipos de interés bajan, pues si los tipos de interés bajan, el dinero que tenemos en los bancos pierde valor y ¿qué ocurre? Que la gente empieza a arriesgar con lo que deciden comprar acciones, aumenta la demanda de acciones, el exceso de demanda y se produce un incremento de precios y si los tipos de interés por contra aumentan, el dinero que tenemos inmovilizado en los bancos o invertido en recta fija aumenta su valor, con lo que la gente arriesga menos, se produce un exceso de oferta y los precios. Y finalmente llegamos a los que son los índices bursátiles. ¿Qué son los índices bursátiles? Pues son aquellos indicadores que nos miden la evolución de los precios de los valores a lo largo del tiempo. En el caso de España es el IBEX 35, que son las 35 empresas españolas que más volumen de papel o de movimientos activos mueven a la vida. Bueno, pues a cierto tiempo pueden variar algunas, pero básicamente son las más. Y esto es una media ponderada. Se pondera en función de la importancia en el movimiento de papel de cada empresa. Desgraciadamente, algunas de las IBEX 35, que suelen ser casi todas las del sector energético, algunas de ellas están, bueno, pues liadas en el tema de las offshore y de los paraísos. Bueno, y con esta aproximación a lo que es el mercado de valores y mercado financiero, sobre todo lo que es el tema de la bolsa, me despido de todos vosotros, esperando que os haya resultado interesante y hasta otra ocasión. Muchas gracias.